... ... ... ... Un foro ... ... ... ... Hemos invitado a expertos, conocedores de este asunto que vamos a tratar. Este es un foro que le hemos titulado Responsabilidad Social y Ética de la Radio Musical en Colombia un tema que nos apasiona a todos quienes estamos en el sector del arte, de la música y de alguna forma queremos manifestar algunas inquietudes, inconformidades permítanme decirles que las personas que estén interesadas en conocer las actividades que hacemos acá los invito para que se afilien al portal Martes Musicales en la red social Facebook ahí hay un grupo y se pueden afiliar allí, le enviamos la información para que estén al tanto de las actividades y voy a invitar acá a la mesa a Maestro Gabriel Gómez, adelante Maestro, un aplauso para él Juan Carlos Garay, amigo Juan Carlos, Ángel Perea, no sé si ya llegó, en el camino Jorge Villate, lo voy por acá César Rópez, Omar Antonio Barrera Juan Carlos Garay, está por acá Juan Carlos Garay, nuestro Eduardo Corredor Juan Carlos Garay, Antonio Cruz Juan Carlos Garay, adelante Luis Guiévalo, está por acá Juan Carlos Garay, el gestor un poco de esta actividad Fernando España Juan Carlos Garay, un sector de la opinión pública colombiana ha venido mostrando interés en reflexionar el papel que juega la radio musical en la conformación de una sociedad colombiana justa, sana y equilibrada en todos los sentidos especialmente en los emocionales que es la dimensión donde las artes, en este caso la música tienen un papel fundamental pero además del psicológico existen otros componentes sobre los que la ciudadanía colombiana se pregunta sobre la responsabilidad social y ética de los conceccionarios privados del espectro electromagnético estatal y público de una nación que se debate entre un conflicto interno violento a una crisis de valores en todos los extractos asimismo sectores de la música inquietos se interrogan se interrogan sobre la manera discriminatoria como los directivos y programadores de las radioestaciones musicales desconsideran la inclusión en sus programaciones discográficas de artistas agrupaciones y producciones nacionales independientes con contenidos y arreglos distintos a aquellos que la industria musical del entretenimiento musical ordena desde el exterior sacrificando talentos, estudios y costos en educación de profesionales de la música vamos a darle el turno al gestor de este evento Fernando España a quien pido un fuerte aplauso él escribió Fernando, muchas gracias por acompañarnos escribió por la red social Facebook y por Internet y se generó un movimiento de inquietudes de que en el país nos quejamos pero muchas veces no hacemos un manifiesto público una queja, una inconformidad y pues este es el espacio para por lo menos generar ante la opinión pública o instancias gubernamentales si es el caso alguna protesta o algún documento ya sea verbal o escrito pero que sentemos algún precedente porque vemos que la radio musical en Colombia está pasando como siempre por mal momento y es la hora de reflexionar en torno a esto así que Fernando, bienvenido adelante bueno, si esto surgió de escuchar a tanta gente hablando sobre el asunto de la radio las programaciones musicales y de aquel fenómeno de la payola que a mí me preocupa y me interesa y además como parte de un lío radiofónico y como todo esto el entretenimiento también el asunto de la música que le compete tanto a uno y a parte de todo este oficio que nos han metido en esta vida pues 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 dije muy interesante pero también me interesaban los contenidos que eso también me parece que es algo que debe tratarse como también el asunto de que la radio es parte del espectro electromagnético estatal y público y yo soy enamorado de las cosas de los ciudadanos de la participación de los derechos de los deberes yo soy una persona que antes que la misma música que la misma salsa o la música cubana o el latin jazz que o el otro que a mí me alimenta me parece que que ese asunto que tiene que ver con los derechos y los deberes y con el papel como ciudadanos y sobre todo que nosotros somos voy a decir una palabra los propietarios ellos simplemente son los concesionarios nosotros somos los dueños de las frecuencias ellos son los dueños del taxi no más por lo tanto nosotros sí estamos en capacidad de exigir estamos en la capacidad de obligarnos a ciertas cosas por lo menos en porcentajes en cuotas y en contenidos la cosa se ha invertido según eso nosotros nos toca es rendir la esplendecía al sector privado vale y bien me parece muy bien porque la inversión privada trae beneficios a la sociedad hay cosas que no puede hacer el Estado o lo público bueno que lo haga el sector privado pero las cosas no son así como no las han hecho ver no son así entonces igual era el documento que yo puse en consideración de mis amigos en Facebook desde hace aproximadamente una década el emplazariado colombiano viene comprometiéndose con la sociedad civil bajo la anuencia del Estado los gobiernos de turno y al amparo de la legislación establecida en la implementación corporativa del concepto de la responsabilidad social empresarial con el objetivo de alcanzar un nuevo equilibrio entre las dimensiones social económica y ambiental de una nación que como la colombiana se debate confusa es parte de su historia patria dentro de un complejo cuadro ético y moral la responsabilidad social y empresarial es un concepto administrativo diseñado en el primer mundo siendo acumulado como todo en los países con profundas diferencias asimétricas sociales y económicas el Estado colombiano y el empresariado nacional que hoy siempre atento a este tipo de innovaciones del management mundial no podían ser ajenos en la aplicación de esta moda gerencial que matiza componentes de principios administrativos filantropía clínica asistencialismo social marketing social propaganda ideológica caridad cristiana moral doble e hipocresía tributaria y los medios de comunicación como entidades de información y entretenimiento con ánimo de lucro también se han comprometido con tal espíritu como en el caso de las dos más influyentes cadenas de radiodifusión para estar a toro Caracol Radio y RCN Radio compañías que suman más de 200 emisoras a lo ancho y largo del territorio nacional han creado programas como Caracol Social Caracol Junior y Planeta Caracol y RCN Compromiso Social Crecer Feliz y Ambiente Play con sus respectivas campañas propagandísticas actividades periodísticas y por supuesto aliados estratégicos empoderados y beneficiarios de la responsabilidad social empresarial cuando la radio colombiana ha alcanzado los 80 años de estar en antena más de la mitad de la vida republicana del país sería consecuente que las organizaciones radiales mencionadas y las restantes que las refieren como líderes del quehacer radiofónico cuestionaran cuestionaran atendiendo el lado bueno de la responsabilidad social empresarial la praxis de sus emisoras musicales y en ella los listados de programación ya que los contenidos y por supuesto los porcentajes de las canciones programadas son contrarias a la responsable intención de construir una sociedad equilibrada pacífica responsable y justa en atención a sus mensajes expresados en el objeto social y en las cuñas en las cuñas выш łaticians las cuñas las cuñas las cuñas las cu التي